Adelante, Peña Suazo. Sombras que se alargan en las noches del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, fuentes y cordajes donde el viento viene a hallar, barcos carboneros que jamás han de salvar, turbos cementerios de la nave que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar ha de partir. Niebla de riachuelo, amarrada recuerdo, la sigo esperando, niebla de riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí y esa misma voz me dijo adiós. Mi amigo Jaime, hermano de César Bonilla, le encanta esta canción. A mi amigo Mario Joel también, a Daniel Bello, a Ore Music, a Leo Hernández, me encanta. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tu nostalgia del sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueva lentamente sobre tu desolación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!